Ese segmento fue presentado por Anabeli Calidad, tradición y experiencia Y gracias a ellos pudimos preparar esta deliciosa receta Muy bien, me parece Y bueno, tenemos que terminar ya nuestra receta Lo que tenemos que hacer es colocar el relleno en las pechugas de pollo, ¿verdad Chef? Eso es, básicamente ya estamos listos Necesitamos nuestro relleno Ya agregamos un poquito de sal, pimienta Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a darle una vuelta Sin dejar dentro el papel film Lo vamos a enrollar Y este mismo papel se lo vamos a dejar Ah, perfecto ¿Y ya lo metemos a hornear? Esto nos va a servir, exacto Nos va a servir como una bolsa Y al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya en agua tibia Lo vamos a introducir Lo metemos a horno Y que se cocine a vapor Bueno, perfecto Tenemos nosotros ya nuestro plato aquí también ya terminado Y le tenemos que agradecer, Chef Muchísimas gracias por acompañarnos hoy Y preparar esta liciosa receta Pero también, muchísimos éxitos Gracias A nuestra candidata de Baja Verapaz Sharon, te deseamos todo lo mejor el domingo Gracias, muy amable Gracias por la invitación Bueno, perfecto Nosotros nos vamos Regresamos mañana Como todos los días A las 5 con 45 Y mañana es viernes Guatevisión Presentó Gracias, muy amable